El chiste más explicado del mundo todavía seguía debatiéndose al día siguiente. Es un personaje del cartoon. Network. ¡Ay! ¿Cuál? Sí, sí, sí. Perdón, ¿eso? Yo ni bravo. Yo ni bravo. ¿Qué es un dibujito animado? Es bajo para mi gusto, un poco enano. Le falta estatura. Y sí, como mijo. Y porque ahora me operaron en la espalda y peor. Ah, claro, verdad. Está como más seco. ¿Y no te puede agregar pata a algo? Talón, tacos, tacos como los de Pachano. ¿Cuánto medís? Un 80. Pero calla. ¿Cómo mijo? Un 80. ¿Qué va a medir un 80? Es como mi hijo, un enano. Ella hace las cosas con humor, pero cuando uno hace humor, le molesta. Se irrita. Pero vos no tenés humor. Cuando le contesta con humor también se irrita. Entonces, no. Si vamos a trabajar todos sin humor, trabajemos todos sin humor. ¿Con humor? ¿Me vas a enseñar a mí a tener humor? No, pero cuando vos decís algo con humor, cuando te contesta con humor, también tomaron con humor. Mirá el aspecto que tenés. ¿Cómo no te voy a recibir con humor? Eso es un amorado. ¿O no es un amorado un tipo con pelos así, con cosas colgando? Es un amorado. ¿Tiene unos ojos calados? Ah, muy lindos ojos. Y me di cuenta que no son postizos, contame. Porque este está operado hasta el culo. ¿Viste cuando habla inglés, él habla mejor en inglés que en catalán? Sí, es verdad. Es que no me trago en inglés. En español me trago. No sé por qué. ¿Qué pasó? Sos medio tarta, ¿no? Tengo un problema. Tengo un problemita. Tengo un problemita mental. ¿Tartamudo? No, tengo un problemita mental. ¿Y es que es de la cabeza el tartamudo? Pará, pará. Que yo no me burlo del tartamudo porque mi manager es tartamudo. Pará. ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!